¿Qué es el problema más grave de la ciudad? Realmente uno de los problemas más graves de la ciudad y sobre todo de los barrios y de las comunidades más pobres que en el caso de Medellín es prácticamente el 35% de la población o 40% o sea que estamos hablando de una dimensión mayor es cómo se mueve la gente las ciudades nuestras tienen cómo incorporar en los procesos de desarrollo de las ciudades a las comunidades que han estado marginadas de esos procesos de desarrollo cómo incorporarlas en la vida diaria, cómo darles accesibilidad para que lleguen a todas partes de la ciudad y de alguna manera tengan una calidad de vida mejor en ese sentido tal vez uno de los elementos más importantes y que más pesa son los sistemas de transporte transportes públicos de alta calidad en las ciudades, en algunas, en las ciudades nuestras en Colombia apenas estamos empezando a implementar sistemas de transporte de altas prestaciones y en Medellín a diferencia de otros lugares hemos priorizado las líneas y corredores de transporte para algunas de las zonas más marginales y entendiendo estos sistemas de transporte como proyectos palanca en donde las intervenciones de los proyectos urbanos integrales y este tema del urbanismo social se articulan o sea, alrededor de las estaciones y de los corredores de transporte empieza toda una intervención sistémica de construir urbanidad en Medellín tenemos una combinación de tecnologías de transporte que se ha ido implementando durante los últimos 12 años con mucha fuerza en los últimos 6, 7 años que combina unas dos líneas de metro que existen con un nuevo sistema de transporte por cable aéreo que lo llamamos nosotros metrocable para las zonas más críticas y elevadas de la ciudad solamente algunas partes y se está en este momento empezando a construir y a concluir el proyecto de un sistema de tranvía también para otras zonas de la ciudad y un sistema de corredores que lo llamamos Metro Plus que es de bus con carril exclusivo similar a lo que tienen en Bogotá de Transmilenio o lo que existe en Curitiba a diferencia de otras ciudades colombianas el problema nuestro es realmente cómo hacer una articulación inteligente de esas diferentes tecnologías porque lo importante de los sistemas de transporte es la combinación de alguna manera de los sistemas y las tecnologías porque cada una sirve para temas distintos los proyectos urbanos integrales y el urbanismo social se apoyan en los nuevos corredores de transporte como un tema central de trabajo y entran estos sistemas y las nuevas estaciones de transporte a definir con mucha precisión los lugares en donde empezamos a construir y a definir proyectos de inversión realmente el gran reto es conectar y generar procesos de inclusión cómo conectar la sociedad y no hay ninguna forma mejor que el sistema de transporte como inicio para hacer un proceso de inclusión y transformación grande ¿no? ¡Suscríbete! 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 Gracias.